Este es el Kansas, esta es la estación base. Aquí tiene un sensor, esta es la pila, aquí tiene otro sensor, el buzzer, las placas de arduino, la cámara. Cuando le das al interruptor, se enciende, suena el buzzer y empieza a hacer fotos. Y aquí cuando le das al botón, se abre el monitor serie, está escuchando y empieza a recibir la temperatura y la altitud.